Y entramos en nuestro segmento de economía, chicas, porque Panamá también tiene una posición económica mundial muy privilegiada, sobre todo porque tenemos el canal de Panamá, también tenemos la zona libre de Colón, y vamos a hablar un poquito acerca de estos temas sumamente curiosos en temas económicos. Panamá es un país ubicado al sureste de América Central, limita al norte con el mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. Además, su posición geográfica la convierte en un punto de tránsito muy importante a nivel internacional y sobre todo a nivel regional desde hace siglos. Además, por su posición geográfica precisamente, ofrece al mundo una amplia plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios y financieros, entre ellos la zona libre de Colón, una zona franca muy grande, la zona franca más grande del continente y la segunda a nivel mundial. Además, desde épocas anteriores a la llegada de los españoles, el territorio panameño fue paso obligado de diferentes culturas que migraban hacia Sur o Norteamérica. El trueque era realizado entre grupos establecidos en este territorio con culturas de Centroamérica y México, así como con grupos de Perú, Colombia, Venezuela y las Antillas. Y bueno, Yami, esto seguía porque al llegar los españoles en 1501 a suelo panameño, se visualizaba las ventajas de su ubicación geográfica cuando Vasco Núñez de Balboa divisó el Mar del Sur e inició investigaciones para unir ambos mares. Si bien el Camino Real y el Camino de Cruces sirvieron de comunicación a través del Istmo durante más de tres siglos, en el siglo XIX era cada vez más evidente que una alternativa menos costosa y más rápida era necesaria. Dada la dificultad de construir un canal con la tecnología disponible, un ferrocarril parecía la solución ideal. Concluidos los 77 kilómetros, el ferrocarril fue proclamado como la maravilla de ingeniería de esa época. Hasta la apertura del canal de Panamá, el ferrocarril transportó el mayor volumen de carga por unidad de longitud en cualquier otro lugar del mundo. La existencia del ferrocarril fue fundamental en la selección de Panamá como el sitio para la construcción de un canal. Y como tú lo has mencionado Karen, el canal de Panamá desde su inauguración el 15 de agosto de 1914, pues ha cortado, ha minimizado el tema del tiempo y distancia en la comunicación marítima, dinamizando pues el intercambio, como bien lo estamos escuchando, comercial y económico, al proporcionar una vía de tránsito corta y relativamente económica entre los dos océanos, incluyendo pues decisivamente en los patrones del comercio mundial, impulsando el crecimiento económico de los países desarrollados y en vías de desarrollo, además de proporcionar el impulso básico para la expansión económica de muchas regiones remotas del mundo. Desde el año 2000, el canal de Panamá ha aportado en forma directa al Tesoro Nacional más de 13.300 millones de balboas. El incremento pues de tránsito y de carga, gracias a la ampliación, se ha traducido en mayores recursos al país para la inversión en obras sociales. Oye, sin duda alguna nuestra economía ha venido también en crecimiento con el nacimiento de nuestra república, desde el perrocarril, todos estos datos, pues como también este tránsito, hemos sido privilegiadas al ser testigos de la ampliación de nuestro canal, tener ese punto geográfico también, ser el epicentro para ese crecimiento comercial y por supuesto de impacto económico en nuestro país. Claro que sí, y sobre todo para esta época, para estas fechas que nos engalanamos, muy orgullosos de nuestro territorio panameño, celebrar las fiestas patrias, sobre todo el día de hoy, iniciando el día de hoy, 3 de noviembre, de verdad que cientos y miles de panameños precisamente buscan esos lugares icónicos de nuestro país para visitarlos y también para educarse un poquito más, saber un poco más de nuestra cultura, de nuestra historia y sobre todo en el canal de Panamá, en la zona libre de Colón, dos puntos sumamente importantes para la economía de nuestro país. Y como lo apuntas, Yami, pues el canal de Panamá en efecto ha sido ese tránsito pues de muchos países, pues que quien tiene la oportunidad de vivir la experiencia y conocer el canal de Panamá definitivamente se enorgullece por lo que brinda y nosotros como panameños todavía hemos visto pues como le ha dado ese crecimiento económico a nuestro país, enfocado pues ahora con la ampliación, ahora toca pues que esto se siga desarrollando de la mejor forma como nosotros pues esperamos también y que le siga dando a nuestro país ese toque importante que merece, como expandir el turismo, que siempre lo hemos hablado. Y bueno, eso es parte de nosotros ser un punto de conexión para muchos lugares del mundo, ser hoy considerados como un hub de las Américas, como también nos señalan, así que ese crecimiento y es parte de nosotros como ciudadanos seguir dándole y aportando a nuestro país para que estas fechas nos sintamos con ese orgullo de que hemos dejado huellas en nuestro territorio, que seguimos aportando desde el pequeñito nicho que hacemos, lo comercial, lo turístico, en lo educativo, en las ciencias, en muchas, en muchas partes. Y que marcamos a nivel internacional porque estoy segura que muchas de las personas, muchos panameños también que viajan al extranjero, muchos les dicen, bueno, Panamá, ok, el canal de Panamá son cosas que vienen primeramente a la mente, entonces eso obviamente a nosotros nos enorgullece y nos dice, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Bueno, siempre, cada vez que una persona escucha el nombre de Panamá, piensa en el canal de Panamá, piensa en el casco antiguo, piensa también en las ruinas de Panamá la vieja, piensa también en la zona libre, piensa en muchos lugares que son icónicos de nuestro país y por supuesto aquí estamos desde en la mañana para realzar toda nuestra cultura, toda nuestra belleza y sobre todo en una fecha muy importante de fiestas patrias. Yo tengo que recordarles a todos los que nos ven a esta hora y por supuesto porque nos están escribiendo quién nos ha vestido de esta manera tan bella y maravillosa. Tengo que recordar que este atuendo que tenemos es de Luce Una Pollera, todo este arreglo completo usted puede encontrar a través de redes sociales arroba Luce Una Pollera, el mío y el de Karen Jordán es de Luce Una Pollera, por supuesto, gracias Fabiola Gamboa por todo esto maravilloso y bellas, como nos dejaste a las dos. Divina, de verdad, emocionada, yo quiero agradecerle a Javier Pazmiño por toda la paciencia, también a Abraham Bela por este maquillaje espectacular y que definitivamente, como dice el dicho, no hay mujer que no se sienta más bella cuando luce su pollera. Así estamos nosotras en esta mañana, orgullosas, felices y con ganas de bailar, de eso no hay duda. Así es. Recordando también a todos los que nos están viendo, si quieren enviar su saludo o quieren compartir con nosotros, pues nos pueden ver a través de arroba en la mañana Next 21, también pues en las redes sociales de arroba Central Hotel Panamá. Importante también que lo siga ahí para que no pierda detalles. Chicas, y es momento de pausa, pero nos vamos con música. Yo quiero bailar, ¿les parece si bailamos? Claro que sí. Podemos bailar, vamos a bailar. Ya venimos. ¡Viva Panamá! 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 ¡Viva Panamá!